Música Música Bueno, nosotros comenzamos a las 6 de la mañana, hasta las 4 y media para avanzar. Yo levanto a las 3 de la mañana, me hago un segundito ya, almuerzo y listo nomás ya. Entonces a la hora del almuerzo venimos a las 11 y media, venimos, nos hacemos calentar, comemos, listamos nuestro coquete y ya nos subamos hasta las 4 y media. Nosotros nos pagamos, mi hija me ayuda, mi hijo me ayuda, así nomás. Música Y después nos hemos escribido, hay casa, entonces ya más nos ha enseñado. Música 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 Ya este café se está secando para especial, y doblecito tenemos que secar, y cuando seca ya frotamos con esta mano, y peladita verde se queda, eso ya está seco ya. Música 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 Y ahí para especiar no tienen que entrar picaditos, esos caracolcitos, y cuando agarramos nos tenemos, ¿cómo se llama? Cenedorcito, y ahí lo cernimos y todo, entonces saca los menuditos, los caracolcitos y esos. En el cenedor tenemos que escoger los picaditos, todo, todo, y limpio tiene que ir para especiar. Y bien secito. Sí, llevamos ahí casa así, bien limpio, hecho, nos llamamos y viene el carro y el carro recoge.